México lindo y querido es el destino de muchos para pasar en familia estas fiestas decembrinas. Pero los preparativos inician mucho antes de la llegada de la Navidad y en la mayoría de los casos en el consulado. Vine yo a renovar mi pasaporte porque primeramente Dios voy a ir a la Ciudad de México de donde soy yo. Nancy nos explica esta será su primera visita en 20 años, por lo que desde hace tres semanas inició a buscar la cita en el consulado, ya que la demanda a esta clase de trámites incrementa durante la época navideña. Hay muchos de nuestros connacionales que tienen las dos nacionalidades y recuerden que siempre ante autoridad mexicana se tienen que presentar como mexicanos. La consul general explica además de esto hay restricciones en las cosas que se pueden llevar de Estados Unidos a México en su equipaje. Si van a llevar dinero en efectivo hay límites del dinero que pueden introducir al país sin ser declarado y esto es que no debe ser más allá de 10 mil dólares en efectivo. También es importante que él muchas veces quieren llevar sus regalos a sus familiares. Hay también una franquicia por persona de 500 dólares. Recomiendan llevar consigo los recibos de esos regalos ya que si se pasan del límite deberán pagar tarifas extra. Estas recomendaciones son para viajeros que vayan por tierra o por aire. Pero si usted está viajando llevando su propio auto hay pasos adicionales que debe tomar en cuenta. Pero para cuando quieren viajar en carro y sacar su carro sí les sugiero que lo hagan con mucho tiempo de anticipación para que no batallen como yo. Nancy dice esa cita la tuvo que pedir con tres meses de anticipación en Sacramento y se le fue un día entero en el trámite. Y me cobraron 3.80 por el depósito más 85 de lo que es el permiso. Pero cuando usted regresa el permiso le regresan su depósito con la tarjeta que usted pagó. Nancy ya está lista para su viaje navideño pero si usted aún está en proceso el consulado le pide que busque en internet el programa Héroes Paisanos. Y esta es la guía Héroes Paisanos que pueden venir recogerla en el consulado. Y también hay un número donde pueden llamar sin costo desde Estados Unidos es el 1-877-210-9469. Desde San José Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.